La pregunta es, ¿por qué se ampara Raúl Castro Aparicio? ¿Quién es Raúl Castro Aparicio? Pues es el coronel que llegó unos cuantos minutos después a la escena de la masacre en Tlatlaya. El coronel Raúl Castro Aparicio presentó una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión, arresto o acto privativo de la libertad, así como contra su posible incomunicación y, ojo, contra algún posible maltrato. ¿Qué sabe Raúl Castro Aparicio sobre maltratos después de que detienen a una persona? Esto es muy curioso. Aunque en un principio las autoridades militares y federales negaron que existiera un mandato de captura contra el coronel Aparicio, Castro Aparicio, y por ello le negaron la suspensión, la demanda sigue en curso ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal. La jueza Marta Estrever Escamilla tenía previsto celebrar el próximo 22 de enero una audiencia a partir de la cual emitiría un fallo definitivo al amparo que interpuso el 1048-2014. Pero la audiencia fue cancelada y diferida hasta nuevo aviso. Castro fue removido del mando del 102 Batallón de Infantería semanas después de la masacre en Tlatlaya, en donde testimonios indican que el 30 de junio el coronel llegó al lugar de los hechos un par de horas después del enfrentamiento. Autoridades ministeriales todavía no definen si Castro tuvo alguna participación en la, que ahora se sabe, escena del crimen y su alteración. ¿Por qué se ampara el coronel Raúl Castro Aparicio? Seguramente porque tiene miedo. No de que le vayan a hacer algo, sino de que él es culpable de alterar la escena del crimen. Es muy curioso que el amparo sea para que no lo vayan a maltratar. ¿Qué sabe Castro Aparicio del maltrato, de las torturas? ¿Qué sabrá que se ampara en contra de eso? Ahí les dejo las preguntas, compas. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.